Felicidad Complicidad Compañerismo Aventuras Familia Amor Y esperanza, mucha esperanza Aunque parezca cursi, fue como amor a primera vez Bueno, nos conocimos en la práctica cuando ambos postulábamos a Copesa Y se sentó conmigo y empezamos a hablar de la vida y fue todo super natural, empezamos a reír al tiro Y resulta que inmediatamente me gustó mucho y conversamos Pues nos dejamos de ver varios meses hasta que nos encontramos nuevamente en la práctica y ahí ya no nos separamos más Hace tres años comenzamos una historia que ha estado llena de aventuras, de amor y de mucha complicidad Y que espero que dure toda mi vida Lo que me encantaría es que ahora que estamos casados no cambie el seguir pololeando, el seguir conquistando El tener los mismos detalles que hemos tenido a lo largo de toda nuestra relación Que mis días, que espero que sean muchos, acaben con ellas hasta que ya seamos viejitos Yo creo que más que objetivos materiales, tener una gran casa, un lindo auto Es tener con ellas una vida en común y es lo que me hace feliz Mi amor, te quiero dar las gracias por todo este tiempo juntos Por aguantarme, por no rendirte, por amarme, por ser tan resiliente y seguir sacando fuerzas para que podamos salir adelante Y por sobre todo, por todo tu esfuerzo de que todo lo que hemos estado realizando este último tiempo funcione Muchísimas gracias y te amo infinito Preciosa, yo de todo lo que estoy viviendo contigo en esta etapa de mi vida Lo único que espero y lo único que sé que va a venir Es que voy a ser el hombre más feliz de todo el mundo a tu lado Y que te voy a amar por el resto de mi vida Hasta el último suspiro Queda en mi cuerpo Quedamos ¡Gracias por ver el hombre más feliz de todo el mundo a tu lado! ¡Gracias por ver el hombre más feliz de todo el mundo a tu lado!